Los relojes de sol son instrumentos que se han usado durante muchos siglos para medir el paso del tiempo utilizando la sombra que se proyecta sobre una superficie que está graduada para decirnos qué tanto tiempo ha pasado. Los hemos visto en muchos lugares y de hecho son sencillos de elaborar, pero el que les voy a mostrar ahorita es un poquito más complejo. Gracias.